No entendemos este juego de esperar hasta el último momento, de jugar con la ciudadanía, de que volvamos a una falta de certidumbre y a zozobra. ¿Por qué ahora este tribunal habilita al MAS para las próximas elecciones? Nada más faltaba que también habiliten a Evo Morales para que sea candidato, siendo que está en un asilo. Este antecedente hace que las figuras políticas desconfíen del Tribunal Supremo Electoral. Nosotros tenemos serias desconfianzas en el sentido de que hubo un contubernio ahí entre demócratas, el MAS y este gobierno transitorio para poder elegir al Tribunal Supremo Electoral. Y nos sorprende de sobremanera que de forma unánime el Tribunal Supremo Electoral habilite al MAS para las próximas elecciones. Bueno y lamentablemente si esto pasa es porque sigue funcionando el andamiaje legal que dejó el MAS. La gente del MAS sigue ahí, la gente del MAS sigue manejando dos tercios de la Asamblea. Han tenido que negociar con ellos para que este país se pacifique y aquí creo que estamos viendo qué fue lo que se negoció. Necesitamos antes de que el Tribunal saque esa senaturía legitimizada, o sea no podemos hacerlo. Necesitamos nosotros darle certidumbre al pueblo boliviano. Si el pueblo se ha olvidado de que el movimiento al socialismo es el que ha designado a la mayoría de los miembros del Tribunal Electoral, ¿qué garantías tiene el pueblo boliviano? Sigue el MAS gobernando este país. La habilidad...